Conversar algunos minutos con el doctor en ciencias Joan Martínez López, profesor de la Facultad de Informática y Ciencias Exactas de la Universidad de Camagüey, nos permitió conocer el alcance de este proyecto fraguado en las aulas del alma mater a Gramontina, el cual propone un uso óptimo de la energía en Portugal. En esta investigación estuvo relacionado el doctor Julio Madera y otros estudiantes que a lo largo de los años aportaron a este resultado. También trabajamos con profesores de México para encontrar una solución óptima que nos permita optimizar, en este caso, la demanda de energía en redes inteligentes. En la vida cotidiana estamos analizando lo que es el problema de la optimización de energía, que eso es recurrente en todos lados del mundo. Si logramos optimizar esos parámetros, podemos ahorrar tanto dinero como tiempo a la hora de hacer la distribución energética. Nuevas líneas de trabajo se crean con esta investigación que pone de relieve los resultados científicos de quienes tienen vocación de servicio y contribuyen al desarrollo a nivel mundial. Las energías renovables son el futuro de la humanidad y esto es lo que logramos encontrar a partir de aplicar estos algoritmos de optimización. Logramos competir con universidades prestigiosas a lo largo del mundo. Eso nos da la idea de cómo la ciencia cubana puede acceder y lograr resultados buenos y óptimos como estos de este tipo de competencia. En esta competencia de optimización para dominio de energía y aplicaciones de operación y planificación desarrollada de manera online en Lisboa o Portugal, el conjunto de Universidad Central México y Cuba se llevó también la medalla de oro. Intervinieron expositores de países como India, Polonia, Colombia, Alemania, República Popular China, Ecuador, Irlanda, España y Portugal. En opinión de los expertos, esta investigación se puede aplicar en Cuba, sobre todo en la callería norte del país y en el oriente, con posiciones que tributan al desarrollo del turismo, a partir del uso eficiente de la energía eólica y solar, en correspondencia con el cambio de la matriz energética del país. En Camagüey, Alex López Almaguer para el canal Cubano de Noticias.